Bueno, aquí estamos platicando con doña Francis, doña Francis Como todo, 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 todo esto Y la verdad que yo he escuchado muy malos comentarios Bueno, me han llegado oídos míos allá Que la gente no me quería ver acá Que yo solo vine a sacar a la gente acá Que por mi culpa se habían llevado Mira, buscaba doña Rosa, no la encontré No sé, aquí era de atrás Sí me gustaría hablar con ella Yo soy sincero, y saludarla Y todo porque, o sea, este lugar a mí me da mucha nostalgia No es por cuestión sentimental, sino simplemente Antes como estaba el canal Independientemente de qué o qué no haya hecho Yo siento que recortar a los niños Es una de las peores cosas que les pudo haber pasado al canal Y una de las cosas que afectaron mucho al canal ¿Por qué? Porque yo era muy feliz cuando venía Veía a Marcelita, a los niños, ¿verdad? Ahí sí es que me da tristeza porque antes cuando uno venía aquí Ahí ya estaba Samantha, ahí venían los niños Y incluso ahí se ponía uno a buscar chiquirines y todo eso Entonces, sí es bastante triste, pero ahí sí es que Yo sí me siento culpable porque hubieron temas de que no tenía que haber dicho Ahorita ya estoy mejor informado, ya estoy mejor, digamos, con el tema de... Como el tema de la familia, como ayudar a la persona A veces hasta miedo me da, digamos, evocar una familia porque viene, o sea, puede venir a la pequeña y se los va a llevar O sea que el trabajo que yo hacía acá, ¿verdad? No soy ni autoridad, ni nada, pero se miraba bastante trabajo, doña Fran Sí O sea que aquí se entregaban casi 20 bolsas diarias, no, semanales de líderes Se entregaban despensas, se entregaban zapatos, se entregaban camisas Almuerzos para los niños Se entregaban muchas cosas y ahora pues todas quedaban en el olvido Todas quedaban en el olvido, ya sea por mi cabeza o por todo Yo iba a ver, o sea, todo venía bien desde que, digamos, vino a, digamos, los niños de doña, de doña Rosa y de doña Rosa y de doña Rosa y de doña Rosa y de la Sonia, pues Es un voto grande, ¿verdad? Porque, quiera que no, el canal está en otro tipo de cosas Analizando un montón de temas acá Yo estaba viendo sus comentarios, comentenme mi TikTok, se llama, soy Miguel León Hice un TikTok con una cerveza, pero la cerveza, ahí van a ver ustedes el video Pero incluso comimos en la nueva y fuimos a la playa y no comimos absolutamente nada, el chiste ir a bañarse Bueno, no es que haya gastado, no le dicen las personas que yo soy mal padre, que, 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 que esto y que el otro Ahí sí que es el tema, como les dije, yo solo vine a averiguar, y dicen las personas, que todos me salen a través del nombre de Miguel, pero yo solo vine a averiguar quien había llamado, o sea, que también se sientan las cosas que dicen Creo que muchas personas me conocen aquí, como soy verdaderamente, y hasta el momento, a todas las personas que, que saludé aquí, pues no me han dicho ninguno O sea, yo no tengo ningún problema Tal vez alguna familia esté molesta, porque no se le pudo ayudar, pero ahí tienen que la penteca Sí, porque ya vio que nos hemos grabado, nos grabábamos y, no sé, le pusieron más asunto, como que llamó más el corazón el caso de ellos, de estos niños Porque sí, le ayudamos a otros niños, pero no como a ellos, papi Le ayudamos a otros niños, entonces le ayudamos a Samuel, le ayudamos al niño aquel que tenía sus besitos malos, le ayudamos a la otra doña Rosa Y siempre hubo buenas, buenas, buenas acciones en los videos, porque mire, por ejemplo, Samuel Y bueno, los suscriptores que dicen, ¿por qué doña Francis no da la cara? Es porque le estoy ayudando a grabar a Miguel, lo dejo claro No porque me esté escondiendo, porque no le digo nada a nadie Entonces, le estoy grabando aquí a Miguel El caso de Samuelito, si no hubiera sido por sus videos, el papá no se hubiera hecho responsable Mire, hasta desde que, que usted lo grabó a Samuelito dándole su despensa Y bueno, desde ese momento, el papá le empezó a mandar dinero y hasta el día de hoy le manda semanal a la mamá ¿Qué vio? Traen algo bueno también ¿Traen algo bueno también? Sí Entonces, como le digo, doña Francis siempre me ha ayudado y ella me ha ayudado sin recibir Sin recibir suerte ni nada, ahorita pues, como le digo, el canal es aún... Lastimosamente está difícil la situación Sí Ya no se puede mantener al personal Ya no, porque no generamos, ya no tendrá nada Yo pues ya no voy a hablar con ellos y... Y pues le puedo decir que ya está Tal vez es el único que me jalaría para que me grabe el mágico Pero... No siquiera que él quiere, pues, así de que uno canale y le ofrece mejores expectaciones Entonces está bien, pues... Y aquí... Todo es malo, pues... Eh... A la niña esta... Bueno, a la muchachita esta Samantha y a su mamá, pues... Digamos, ellos quieren una oportunidad de abajo, pero ya sería muy difícil darle este trabajo Bueno, ahí sí, de que... Si a las personas les cae bien y todo, ¿va? Entonces... Eh... Si estoy dispuesto a tener unas dos personas conmigo, pero que llame la atención de las únicas Pues que no se queden callados, ¿no? Porque ni nada... Caso de Gabriel no llega todos los días Desde... Suseli no habla Melisa, pues... Eh... Digamos... No... No sé... Estamos ahí Michael... Es el único que... Porque aquel ya sabe grabar y todo Laura, pues... Tiene grupos pendientes, ¿va? Entonces... Así como... Yo dueño del canal y... Y... Como... Ya me iba a poner a pensar antes Pero antes vení... Me venía solito, ¿va? Me venía solito y hacía los videos, ¿va? Y hacía... Me caía las ayudas, ¿va? Y todo eso... Entonces... Ahora es bien difícil, ¿va? Por todo ese tema también que yo mismo he causado, ¿va? Eh... Eh... Unas veces por celos o... No sé por... Por... Tratar de llamarle la atención a la persona... Uno lo que hace es todo lo contrario, ¿va? Y creo que... Yo no soy así la situación... Ahora en adelante, pues... Eh... Hay que... Estar, digamos... Pendiente del canal... Trabajar en el canal... Y... Y... Si es que así, pues... Si la mucha ha decidido ya... Y la va a venir... Y... 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 Ya con los chicos ya se probó... Una temporada y no hay modo de que suba... Como les digo... Si yo lo pudiera hacer todo... Yo me beso... Yo esto... Yo me peleo... Yo me pego... Yo hago todo eso... Pues no se puede... Entonces... Yo si tenía... Mire, pues... Por escuchar comentarios... Yo no venía acá... Porque... Digamos... Ustedes saben lo que pasó allá... Pues... Hubo una discusión antes con un señor... Y todo... Pero... Bueno... Ese día... Pues... Se venían a tener libres... Y hasta la fecha... No me ha pasado nada... Y espero que no me pase nada... No... Entonces... Acá... Pues... Como le iba a... 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 No lo vaya mal a interpretar... Va... Que... Que... A mí me gusta mucho... Sentir la brisa del mar... A mí me gusta mucho... Sentir la brisa del mar... De las cosas que me fascinan... Y es sentir la brisa del mar... Antes de aquí me venía... En su viaje... En ese tiempo... Me echaba mis cigarros... Ya me quité ese bici... Y después de ahí... Pero la brisa del mar... Es la que a mí me relaja... Me gusta bastante... Pero... Digamos... Son nuevos proyectos... Va... Eh... Son nuevas cosas... Eh... Créanme... Que sí... Me ha gustado bastante... Llevar avance del canal... Pero... No puedo tener ya personal... Que no me aporta nada... Y eso... Todo el mundo lo sabe... Eh... ¿Por qué? Porque... Yo tengo personal... Que no aporte nada... Solo se va... En el sueldo... Y cuando yo siento... No me queda nada... No queda nada... Para invertir en el canal... Si... Yo estoy... Incluso... Porque sigo luchando... Porque tengo unas deudas... Y no puedo dejar... Digamos... En el canal... Que se muera... Porque como voy a pagar... Yo no sé... Que tengo que pagar... Pero necesito... Que las personas... Me miren... Tal vez... Que no me dejo... Pero... Que miren... Y compartan... Las personas... Me comentan... Un montón de cosas... Que soy un mal padre... De donde sacan... Que soy un mal padre... No lo sé... Pero yo... Mi corazón... Llevo... Que amo a mi hija... Que la amo... La voy a amar... Hasta que yo... Me muera... Y voy a luchar... Obviamente... Si... No hay posibilidades... De dar un gato... Que se daba alto... Pues algo queda... Tampoco es que digan... Que... Que... Uno no lucha mucho... Como digan... Y claro... Pero como les diga... Yo no voy a entrar más en detalle... A eso... Si alguien dice... Que... Que yo no doy gas... Que ese... Que eso... Que eso... Sería para mi mejor... Que lo llevara a un juzgado... Y ahí se demuestra... Que... Ahí si no voy a entrar en detalle... Ya dije... Que eso... No voy a hacer... Pero mal padre no lo soy... Que dije... Claro... Mal padre no lo soy... Simplemente... Yo soy creador de contenido... Simplemente... Yo hago un tiktok... Es porque a mi me gusta hacer un tiktok... Si hago eso... Porque a mi me gusta hacer eso... No es que yo sea un tremendo borracho... No es que sea yo... Un... Un machista... No es que... Que sea yo... Un mujeriego... Eh... A veces... Uno comete errores... O... 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 Pero creo que todos... Cometemos errores... Y... Pero si... A mi me pone a vender... Este lugar... Porque... Aquí... Que necesitamos la persona... ¿A... A... A... A Zamantha... A Zamantha... Esperen... Venía aquí... Venía a... Marcelino Rioacamp décimos... Y, me decía, Angelito... Y, me decía... Ya estoy del parón de mi... Con Zamantha, también grabaron... Tiktok... Sí... Sí... Aquí... Deja de aquí... Zamantha Martelim... Y... Y... Si, pues... A mi me daba miedo... de venir acá porque digamos no estaba seguro de lo que pensaba la gente de mi pero hasta el momento incluso mañana podemos grabar a Don Chemo como trabaja él dice que tiene sus hijas son licenciadas y todo pero a él no le gusta que le den regalado él quiere seguir trabajando y pues es un buen ejemplo ahí si de que él se trabaja le regalamos más tortitas a la semana y ya bueno entonces venimos a buscar Don Chemo ya no está lamentablemente quería preguntarle cómo va el caso de Marcela si ellos quieren algún apoyo mío pues se le puede dar pero no está ahí si de que voy a venir a buscarlo de repente está colocando entonces nos vemos en el siguiente video adiós